El PRI buscará alianzas con otros partidos para sacar adelante una reforma fiscal con características propias para descentralizar los recursos y mejorar la distribución de dinero en los estados. En opinión de Carlos Jiménez Macías, senador y vocero de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara Alta, los senadores priistas saben que encontrarán una férrea oposición del PAN, por eso justifican las alianzas legislativas con el PRD, PT y Partido Verde, a fin de aprobar leyes encaminadas a dar más dinero a los estados para evitar endeudamientos. Lamentablemente ellos no quieren perder un 5 a pesar de que son el gobierno que más dinero ha tenido y el gobierno pasado igual, pero no están dispuestos a que eso sea, quieren seguir creciendo en gasto corriente y quieren seguir creando plazas de jefes y se les olvida que en los estados hay muchas, pero muchas necesidades. La idea central, dijo el senador Jiménez Macías, es desaparecer el yetu, dar otro esquema al ISR, finiquitar los créditos fiscales y eliminar los beneficios fiscales a los grandes capitales. Pague más quien más tiene, por supuesto, creo que además ya a las clases populares ya se les ha exprimido demasiado y ahora son otros los que tienen que ser más solidarios con el país. Al mediodía de este martes concluyó en Morelia la sesión plenaria de los senadores priistas. Los legisladores del PRI definieron ya la agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 1 de septiembre. Las prioridades de la bancada priista en la Cámara Alta incluyen, además de la reforma fiscal, la ley de seguridad pública, la creación de una norma que atiende el cambio climático y el análisis de una propuesta para el sistema de pensiones en México.